Tras un informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el Consejo Municipal de Pérez Celedón rechazó la propuesta a la Administración Municipal para incrementar en un 10.26% el costo de las boletas y la multa en la zona de parquímetros en la ciudad de San Isidro de El General. La decisión se toma tras el estudio de costos y fijación tarifaria para las boletas por parte del subproceso de gestión tributaria de la municipalidad. De acuerdo con los datos que fueron presentados en el Consejo Municipal, en este momento una boleta de media hora tiene un valor de 265 colones y con el aumento pasaría a 292.50 colones. En el caso de la boleta de una hora, el valor actual es de 530 colones y se esperaba pasar a 585 colones. El valor por el día se encuentra en 4.770 colones y se esperaba subir a 5.265 colones. En el caso de la multa por no colocar estas boletas, es de 5.300 colones en este momento y la propuesta era pasarla a 5.850 colones. Haciendo el presupuesto nos reunimos, la verdad que hemos estado recibiendo ahí bastantes estudios tarifarios y bastantes aumentos que se imponen a los administrados del cantón. En este caso, un aumento que tiene que ver con las boletas de media hora, de una hora, de todo el día y con la multa, la administración municipal propone un aumento del 10.26. La mitad de la comisión, en este caso doña Giselle y yo, votamos porque no haya aumento, que se mantenga igual, que ya inclusive usted va a comprar una boleta en un lugar ahí para parquearse y media hora le cobran 300 y resto, 400 colones inclusive, una hora de hasta mil colones le pagan. Y además de eso, la multa diaria está en 5.500 colones, 5.350 en cuenta. Y se propone un aumento, en el caso de la multa, como de 500 colones por día. Yo por lo menos siento que este cantón ya no aguante, los administrados no mandamos tantas multas y tanto pago que tenemos que hacer cuando hacemos uso de los espacios públicos para parquear nuestro carro. Es demasiado. Y yo siento que además de eso, eso sigue afectando a la gente que viene a comprar, a hacer uso del comercio en el cantón y eso lo perjudica. Entonces, la propuesta doña Giselle y a este servidor es que se mantenga igual a como estaba el año anterior, que por si es una buena tarifa. Fue mucho tiempo con comercio en el centro y si no fuera por eso, todas las personas que trabajan en oficinas en este centro, llámese Banco Nacional, llámese Cooperativa, llámese Municipalidad de Pérez Celedón, llámese como usted quiera, todas las personas de los empleados públicos estarían utilizando los espacios que le correspondería al comercio. Y esto los parquímetros lo que hacen es liberar ese espacio para que haya más posibilidades de que personas que vienen a utilizar el comercio lo utilicen. Sin embargo, yo también soy de la opinión de que la tarifa que en este momento se está cobrando es justa y que no debe haber más aumentos tampoco. Tras esta decisión, los montos se mantendrán igual para el año 2024, ya que el incremento fue rechazado.